¿Qué onda, mijos? Hoy no vengo a hablar sobre emos, reggaetoneros, ni sobre los pipopes. No, hoy tengo una misión más importante. Hoy vengo a dar una clase acerca del control de clanes. Primero que nada hay que definir qué es un clan. Los clanes son grupos de personas que están unidos por fuertes vínculos ya sea familiares, religiosos, sexuales, entre otros. En la administración el control del clan es confiar en valores, creencia, cultura corporativa, normas compartidas, y relaciones informales de los integrantes para regular comportamientos de los empleados y para facilitar el alcance de metas de la organización. Un control de clanes es lo contrario a la burocracia, al dar una mayor libertad a sus empleados, menos limitantes, un mayor espectro de posibilidades, y en ocasiones incluso una mayor cantidad de parrandas dentro de la corporación. Esto quiere decir que se basa en la igualdad y o tolerancia de los distintos valores que posee cada persona en el grupo de individuos que conforma el clan. Para que a tal manera todos los empleados trabajen de una forma sinérgica. Sin embargo de toda esta melasá hay aspectos negativos, la diferencia de creencias teológicas, gustos, problemas familiares, e incluso cosas tan burdas como el fútbol pueden producir grandes problemas dentro de nuestra honrosa organización. Es por eso la importancia de una buena administración de clanes si es que no queremos tener una guerra santa entre testigos de Jehová y musulmanes radicales en el área de contabilidad. Actualmente en países del primer mundo como Estados Unidos, Japón, Alemania y México se trabaja a marchas forzadas sobre este nuevo pensamiento, donde se festeja la diversidad. Esto consiste en estar felices por ser católico, judíos, un almada, mexicano, somalí, por ser chaparro o simplemente por ser un jodido negro holgazán. Los llamados clanes, pueden ser muy útiles dentro de la empresa, ya que se crea un ambiente cómodo para los empleados, de convivencia e intercambio cultural. Posdata, ganó el Chivas le duela a quien le duela.